Música Me hirió el pecado, fui a Jesús Móstrele mi dolor Perdido, errante, vi su luz Bendí, comenzó amor En la cruz, en la cruz Todo primero vi la luz Y las manchas de mi alma yo la ve Fue ahí por fe, dovi a Jesús Y siempre feliz con él seré Sobre una cruz mi buen Señor Su sangre derramó Por este pobre pecador A quien así salgo En la cruz, en la cruz Todo primero vi la luz Y las manchas de mi alma yo la ve Fue ahí por fe, dovi a Jesús Y siempre feliz con él seré Venció a la muerte Con poder y al cielo se exaltó Confiar en él es mi placer Morir no temo yo En la cruz, en la cruz En la cruz, en la cruz Todo primero vi la luz Y las manchas de mi alma yo la ve Fue ahí por fe, dovi a Jesús Y siempre feliz con él seré Aunque él se fue Solo no estoy Mando al Consolador Divino Espíritu Que hoy me da perfecto amor En la cruz, dovi a Jesús En la cruz, en la cruz Todo primero vi la luz Y las manchas de mi alma yo la ve Fue ahí por fe, dovi a Jesús Y siempre feliz con él seré En la cruz, en la cruz En la cruz, en la cruz Todo primero vi la luz Y las manchas de mi alma yo la ve Fue ahí por fe, dovi a Jesús Y siempre feliz con él seré Música 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 Cuando las trompetas suenen en aquel día final Y que la alba eterna rompa en claridad Cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya Y que sea pasada lista y he de estar Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista A mi nombre yo feliz responderé En aquel día sin nieblas en que muerte ya no habrá Y su gloria el Salvador impartirá Cuando los llamados entren a su celestial hogar Y que sea pasada lista y he de estar Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista A mi nombre yo feliz responderé Música Trabajemos por el maestro desde el alba a vislumbrar Siempre hablemos de su amor y fiel bondad Cuando todo aquí fenezca y nuestra obra se sella Y que sea pasada lista y no habrá Y que sea pasada lista y he de estar Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista A mi nombre yo feliz responderé Música 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 Aunque en esta vida Al tener riquezas Sé que allá en la gloria Tengo mi mansión Tan perdida Tan perdida Entre las pobrezas En mi Jesucristo Tuvo compasión Música 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 Yo tengo un hogar Yo tengo un hogar Música 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 Más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar más allá del sol Cristo a cada raza, un linaje humano Puede impartirle plena salvación En una bella casa, hecha por su mano Fue a prepararle a la santación Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar más allá del sol Señor mi Dios Al contemplar los cielos Y el film amendo y las estrellas huir Al oír tu voz En los potentes truenos Y ver brillar Al sol Jesús en él Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Al recorrer Al recorrer Los montes y los valles Y ver las bellas flores al pasar Al escuchar El canto de las aves El murmurar Del claro manantial Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Cuán grande es él Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Cuán grande es él Cuando recuerdo Del amor divino Que desde el cielo Al Salvador envió Aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió y por mí murió Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor Le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es él, cuán grande es Él, cuán grande es Él De Cristo y de su gloria, de Cristo y de su amor, me agrada referirla, pues sé que es la verdad. Y nada satisface cual ella mi ansiedad, cuán bella es esta historia, mi tema ya en la gloria, será ensalzar la historia, de Cristo y de su amor, grato es contar la historia, más bella que escuché, más sabria, más hermosa, que cuanto yo soñé, contarla siempre anhelo, pues hay quien nunca oyó, que para redimirle, el buen Jesús murió. Cuán bella es esta historia, mi tema ya en la gloria, será ensalzar la historia, de Cristo y de su amor. Grato es contar la historia, de todas la mejor, que cuanto más escucha, y incunde más amor, y cuando allá en la gloria, entone mi cantar, será la misma historia, será la misma historia, que tanto supe amar. cuán bella es esta historia, mi tema ya en la gloria, será ensalzar la historia, de Cristo y de su amor. en la gloria, se va a la gloria, será la misma historia, de Cristo y de su amor. Al Señor yo le quiero servir Porque sé que Él me puede salvar Pues promete llevarme a vivir Donde siempre le pueda mirar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Con aquellos que no tienen fe En el mundo tendré que luchar Pues yo siendo nacido de Dios De su amor no me quiero apartar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar ¡Suscríbete al canal! Todo lo que tendré que sufrir Esto no se podrá comparar Con la gloria que Cristo al venir A su pueblo le tendrá que dar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar La corona de justicia ya está Preparada al que luche hasta el fin El Señor justo pues le dará El Señor justo pues le dará En el día que tendrá que venir He peleado la batalla Señor He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Solo espero me vengas a llevar ¡Suscríbete al canal! Al Señor yo le quiero servir Porque sé que me puede salvar Pues promete llevarme a venir Donde siempre le dará Donde siempre le pueda yo mirar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Solo espero me vengas a llevar Con aquellos que no tienen fe En el mundo tendré que luchar Pues yo siendo nacido de Dios De su amor De su amor no me quiero apartar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Todo lo que tendré que sufrir Eso no se podrá comparar Con la gloria Con la gloria que Cristo ha vendido A su pueblo le tendré que sufrir A su pueblo le tendrá que dar La gloria que sufrir Preparada el que luche hasta el fin Que el Señor justo juez le dará En el día que tendrá que venir He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Solo espero me vengas a llevar Solo espero me vengas a llevar Ya se acerca en el cielo la cosecha De los campos del Señor, del Señor Aunque la cizaña crezca juntamente con el trigo Tú la apartarás, Señor Trigo soy, trigo soy Del granero, del granero Del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo Y el poder de Jesucristo A su granero yo voy Ya parece que contemplo a mi Jesús Contemplando su labor, su labor Gozándose la semilla Que sembró con alegría En mi pobre corazón Trigo soy, trigo soy Del granero, del granero Del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo Y el poder de Jesucristo Y el poder de Jesucristo A su granero yo voy Los graneros del Señor Son muy hermosos Los contemplo con amor De los que los trabajaron Y nunca se avergonzaron Y nunca se avergonzaron De los campos del Señor Trigo soy, trigo soy Del granero, del granero Del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo Por la sangre de mi Cristo Y el poder de Jesucristo A su granero yo voy Por doquiera los trigueros ya se gozan Alabando al Señor Alabando al Señor con amor Alabando al Señor con amor Trigo soy, trigo soy Trigo soy, trigo soy Del granero, del granero Del granero, del Señor Del Señor Por la sangre de mi Cristo Y el poder de Jesucristo A su granero yo voy Y el poder de Jesucristo Quieres ser salvo de toda maldad Tan solo hay poder En mi Jesús Quieres vivir y gozar de santidad Tan solo hay poder Tan solo hay poder en Jesús Hay poder, poder Sin igual poder En Jesús Y el murió Hay poder, poder Sin igual poder En la sangre que el vertió Quieres ser salvo Quieres ser salvo de orgullo Y pasión Tan solo hay poder En mi Jesús Quieres vencer toda crueldentación Tan solo hay poder en Jesús Hay poder, poder, sin igual poder En Jesús En Jesús Quieres ser salvo de santidad En Jesús Hay poder, poder Sin igual poder En la sangre que el vertió Dios Quieres servir a tu Rey y Señor Quieres servir a tu Rey y Señor Tan solo hay poder Tan solo hay poder en Jesús Tan solo hay poder en Jesús sigo al poder en la sangre que él vertió. Hoy te agradezco Señor con todo mi corazón Lo que tú hiciste por mí no tiene comparación Muerto en delito y pecados así me encontraba yo perdido completamente No tenía ni una esperanza Gracias sublime es tu amor Yo no puedo comprender Tu sacrificio por mí Moriste por mis pecados Fueron cargados en ti Allá en el monte Calvario Viste tu vida por mí Y aunque yo no lo comprenda Tú me has dado vida eterna Por eso vivo feliz De veras Señor No encuentro palabras con que expresar mi agradecimiento Por tanta misericordia que has tenido para mí Oh Padre Oh Padre Hoy solo te puedo decir con todo mi corazón Muchas gracias Muchas gracias mi Señor No tengo con que pagarte Si se pudiera pagar Con todo el oro del mundo No lo podría lograr No lo podría lograr Mi vida te pertenece Mi vida te pertenece Tuyo es mi corazón Mi vida te pertenece Mi vida te pertenece Mi vida te pertenece Mi vida te pertenece Con tu sangre Con tu sangre la pagaste Muchas gracias mi Señor Mi vida te pertenece Tuyo es mi corazón Música Ayer un buen amigo Mi amado Salvador Contaré lo que él ha hecho para mí Alándome perdido e indigno pecador, me salvó hoy hoy, me guarda para sí, me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo hasta el fin, aleluya, Él consuela mi tristeza, me quita todo afán, grandes cosas Cristo ha hecho para mí, Jesús jamás me falta, jamás me dejará, es mi fuerte y poderoso protector, del mundo me separo y de la vanidad, para consagrar mi vida al Señor, si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en Cristo puedo resistir, aleluya, la victoria me segura y elevo mi canción, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá, y entre tanto me prepara un hogar, que en la casa de mi padre, mansión de luz y paz, do el creyente fiel con él a demorar, llegándome a la gloria, ningún pesar tendré, contemplaré su rostro siempre allí, aleluya con los santos redimidos, gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho para mí, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Al Señor yo le quiero servir, porque sé que él me puede salvar, pues promete llevarme a vivir, donde siempre le pueda mirar, he peleado la batalla Señor, le diré mi carrera al terminar, y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar, con aquellos que no tienen fe, en el mundo tendré, en el mundo tendré que luchar, pues yo siendo nacido de Dios, y de su amor no me quiero apartar, he peleado la batalla Señor, le diré mi carrera al terminar, y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar. Todo lo que tendré que hacer, sufrir, esto no se podrá comparar, con la gloria que Cristo al venir, a su pueblo le tendrá que dar, he peleado la batalla Señor, le diré mi carrera al terminar, y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar. La corona de justicia ya está, preparada al que luche hasta el fin, el Señor, el Señor justo pues le dará, en el día que tendrá que venir, he peleado la batalla Señor, le diré mi carrera al terminar, y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar. He peleado la batalla Señor, le diré mi carrera al terminar, y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar. ¡Gracias! Cambia tú mi vida Señor, ya no quiero seguir siendo un pecador, Has venido a dar tu vida por nosotros, lo que te ofrezco yo es mi humilde corazón. Mis amigos que tenía mi Jesús, hoy se burlan porque soy tu servidor, ellos no creen que tú estás entre nosotros, y que moriste para darnos el perdón. Por eso mi Jesús, yo quisiera estar ahí, donde oraste y lloraste, pidiendo a Dios por mí. En aquel lugar sagrado, donde tú te arrodillaste, llamado Getsemaní. Pidiendo perdón al Padre, por todos los injustos, luego te llevaron preso, pa' que fueras a cumplir. ¡Gracias! 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 Los amigos que tenía mi Jesús, hoy se burlan porque soy tu servidor, ellos no creen que tú estás entre nosotros, y que moriste para darnos el perdón. Por eso mi Jesús, yo quisiera estar ahí, donde oraste y lloraste, pidiendo a Dios por mí. En aquel lugar sagrado, donde tú te arrodillaste, llamado Getsemaní. Pidiendo perdón al Padre, por todos los injustos, luego te llevaron preso, pa' que fueras a cumplir. Leemos en la Biblia de un rapto, de la tierra a las nubes ascender. Leemos de las bodas de lo alto, en la Nueva Jerusalén. Con millones y millones de cristianos, cantaremos en un coro celestial. Allí conoceremos los hermanos, en aquel celeste hogar. Habrá en el aire un encuentro con Jesús, en el dulce hogar más allá. Quisiera verte en la mansión de luz, en gloriosa eternidad. Un canto se oirá, nunca oído de mortal, muy glorioso al declarar. El Hijo de Dios nuestro guía será, en el encuentro celestial. Allí veré a Job y a los profetas, a Isaac, David y a Lázaro también. Y a todos los patriarcas con certeza, en la Nueva Jerusalén. Aquí veré a Enoch, Moisés y Elías, sentados en la cena del Señor. No puedo describir la gran belleza de esa mansión celestial. Habrá en el aire un encuentro con Jesús, en el dulce hogar más allá. Quisiera verte en la mansión de luz, en gloriosa eternidad. Un canto se oirá, nunca oído de mortal, muy glorioso al declarar. El Hijo de Dios nuestro guía será, en el encuentro celestial. Con los ángeles en coro cantaremos, unidos en concierto espiritual, sentados en las bodas del Cordero, vestidos de santidad. El sol no alumbrará, esto es cierto, Jesús con resplandor alumbrará. Yo quiero en el rapto ir al cielo, a gozar la eternidad. Habrá en el aire un encuentro con Jesús, en el dulce hogar más allá. Quisiera verte en la mansión de luz, en gloriosa eternidad. Un canto se oirá, nunca oído de mortal, muy glorioso al declarar. Un canto se oirá, nunca oído de mortal, muy glorioso al declarar. Un canto se oirá, nunca oído de mortal, muy glorioso al declarar. Un canto se oirá, nunca oído de mortal, muy glorioso al declarar. Un canto se oirá, nunca oído de mortal. Un canto se oirá, nunca oído de mortal, muy glorioso al declarar. Asilua, Él consuela mi tristeza y me quita todo afán. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará Es mi fuerte y poderoso protector Del mundo me separo y de la vanidad Para consagrar mi vida al Señor Si el mundo me persigue Si sufro tentación Confiando en Cristo puedo resistir Aleluya, la victoria me segura Y elevo mi canción Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá Y entre tanto me prepara un hogar En la casa de mi padre, mansión de luz y paz Do el creyente fiel con él a demorar Llegándome a la gloria Ningún pesar tendré Contemplaré su rostro siempre allí Aleluya con los santos redimidos Gozoso cantaré Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Grandes cosas Cristo ha hecho para mí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Señor mi Jesucristo He venido a rogarte Y vengo a suplicarte Que perdones mi error Satanás ha querido Cruzarse en mi camino Me siento confundido Y muy vacío Sin tu amor No me dejes mi Cristo Escucha mi oración Te dedico mi canto Con todo el corazón Hasta el monte Calvario Cargaste mi pecado Yo no puedo pagarte Lo que hiciste tú por mí Hay momentos, mi Dios Que no sé ni qué hacer Necesito tu ayuda Dame de tu poder Limpia mi corazón Tú lo puedes hacer Quita toda inmundicia Y aumentame la fe Quiero vivir mi vida Como debe de ser Y seguir caminando Cumpliendo mi deber Como todo cristiano Que busca de tu amor Que busca de tu amor Señor cambia mi vida Porque soy un pecador En las pruebas y luchas Yo te pido Yo te pido mi Dios Que me des fortaleza Para poder vencer Tu palabra es mi escudo Señor cambia mi vida Señor cambia mi vida No me dejes perecer Hay momentos, mi Dios Hay momentos, mi Dios Tú lo puedes hacer Quita toda inmundicia Y aumentame la fe Quita toda inmundicia Y aumentame la fe Yo te pido mi vida Y aumentame la fe A mi Señor Jesucristo quiero dedicar mi canto Te debo muchos favores por eso es que yo le canto Porque en mis pruebas y luchas Él me quita mi quebranto Como no he de agradecerle aquel horrible tormento El que sufrió por nosotros cumpliendo su mandamiento Para que fuéramos libres con solo arrepentimiento A mi Señor Jesucristo yo le quiero agradecer Aunque el mundo no lo crea pero Él sigue siendo el Rey Y tú puedes conocerlo si tan solo puedes creer Música El diablo me aguijoneó y me agarró de repente Quiso apartarme de Dios pero Él no fue suficiente Porque el Señor Jesucristo conmigo estaba presente Música Ya con esta me despido hermanos en oración Música Nunca se aparten de Cristo llévenlo en su corazón Porque la hora se acerca y el día de tribulación Música A mi Señor Jesucristo yo le quiero agradecer Música Aunque el mundo no lo crea pero Él sigue siendo el Rey Y tú puedes conocerlo si tan solo puedes creer Y tú puedes conocerlo si tan solo puedes creer Música 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 Yo era esa oveja que se hallaba perdida En las montañas del pecado y del error El buen pastor bajó para buscarme De lo más sucio de ahí me rescató Música Yo estaba muerto en delitos y pecados En este mundo lleno de perdición Con gran amor a mí me dio la vida Y en lugares celestiales me sentó Música El Dios de amor rico en misericordia Murió por mí también murió por ti Nada hice yo para que a mí me amara Fue por su gracia que a mí me rescató Música Música Amigo que estás perdido en el mundo Buscando paz para tu corazón Buscando paz para tu corazón El mundo solo te da más sufrimiento Busca a mi Dios Él te dará su amor El Dios de amor Rico en misericordia Rico en misericordia Murió por mí también murió por ti Nada hice yo para que a mí me amara Fue por su gracia que a mí me rescató Música 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 Ya se acerca en el cielo La cosecha De los campos del Señor Del Señor Aunque la cizaña crezca Juntamente con el trigo Tú la apartarás Señor Música Música Trigo soy, trigo soy Del granero, del granero Del señor, del señor Música Por la sangre de mi Cristo Y el poder de Jesucristo A su granero yo voy Música Ya parece que contemplo a mi Jesús Música Música Contemplando su labor, su labor Música Música Gozándose la semilla Que sembró con alegría En mi pobre corazón Música Trigo soy, trigo soy Del granero, del granero Del señor, del señor Música Por la sangre de mi Cristo Por la sangre de mi Cristo Y el poder de Jesucristo A su granero yo voy Música 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 Los graneros del señor Son muy hermosos Música Los contemplo con amor Con amor Música De los que los trabajaron Y nunca se avergonzaron De los campos del señor Música Música Trigo soy, trigo soy Trigo soy, trigo soy Del granero, del granero Del señor, del señor Música Por la sangre de mi Cristo Y el poder de Jesucristo A su granero yo voy Música Música Por doquiera los trigueros Ya se gozan Música Alabando al señor Con amor Música Música Por doquiera la semilla Por doquiera la semilla Está siendo esparcida La cosechará el señor Música Música Trigo soy, trigo soy Del granero, del granero Del granero, del señor, del señor Música 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 Por la sangre de mi Cristo Y el poder de Jesucristo A su granero yo voy Música 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 Piensas aquellas veces en que has sido Víctima de un gran dolor Te han abandonado Te han abandonado tus amigos Quieren y no pueden ayudar En ti no hay pensamientos de consuelo El futuro no tiene interés El mundo que tu amas ha mentido Y sabes que no tienes donde vivir Benditas son las malas que limpian las ventanas de tu alma y corazón Música 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 Ayer ya pasó, mi Cristo, mañana no sé si vendrá Dame las fuerzas para vencer el día de hoy El día de hoy, mi Cristo, es lo que te vengo a pedir Dame las fuerzas para vencer el día de hoy Ayer ya pasó, mi Cristo, mañana no sé si vendrá Dame las fuerzas para vencer el día de hoy Y mientras los hermanos ministran la música Levantemos nuestras manos Llenemos el cielo de gloria Reconociendo su amor infinito y su bondad Demos gracias por sus favores Y por una salvación tan grande Ayer ya pasó, mañana no sabemos si vendrá La fuerza las necesitamos hoy Vamos a cantar todos, dando la fuerza, Señor El día de hoy, mi Cristo, es lo que te vengo a pedir Dame las fuerzas para vencer el día de hoy Ayer ya pasó, mi Cristo, mañana no sé si vendrá Dame las fuerzas para vencer el día de hoy Ayer ya pasó, mi Cristo, mañana no sé si vendrá El día de hoy, mi Cristo, mañana no sé si vendrá Mi Cristo, mañana no sé si vendrá Es lo que te vengo a pedir Dame las fuerzas para vencer el día de hoy Dame las fuerzas para vencer el día de hoy Ayer ya pasó, mi Cristo, mañana no sé si vendrá Ayer ya pasó, mi Cristo, mañana no sé si vendrá Dame las fuerzas para vencer Dame las fuerzas para vencer Y si el enemigo te siembra cosas negativas en tu mente Dondequiera que te encuentres En tu hogar En tu trabajo En el liceo, en la universidad En la escuelita Levanta tus manos con toda confianza Y dile al Señor así Dame las fuerzas para vencer el día de hoy Dame las fuerzas para vencer el día de hoy Dame las fuerzas para vencer el día de hoy En tu hogar Te vengo a despedir Sembraré la simiente preciosa del glorioso Evangelio de Amor Sembraré, sembraré mientras viva Dejaré el resultado al Señor Sembraré, sembraré Mientras viva simiente de amor Sembraré, sembraré Al hallarme en la casa de Dios Sembraré en corazones sensibles La doctrina del Dios de perdón Sembraré, sembraré Mientras viva Dejaré el resultado al Señor Sembraré, sembraré Mientras viva simiente de amor Sembraré, sembraré Al hallarme en la casa de Dios Sembraré en corazones de mar La bendita palabra de Dios Sembraré, sembraré Mientras viva Mientras viva simiente de amor Sembraré, sembraré Mientras viva simiente de amor Sembraré, sembraré Al hallarme en la casa de Dios Sembraré, sembraré Mientras viva simiente de amor 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 Segaré al hallarme en la casa de Dios Aunque en esta vida no tengo riquezas Sé que allá en la gloria tengo mi mansión Tu alma perdida entre la pobreza De mi Jesucristo tuvo compasión Más allá del sol, más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar de llorar más allá del sol Más allá del sol, más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar de llorar más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar de llorar más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar de llorar más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar de llorar más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar de llorar más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar de llorar más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar de llorar más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar de llorar más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar de llorar más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar de llorar más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar de llorar más allá del sol Voy adelante sin recorrer, cantando nunca más Gozo y luz hay en mi amor hoy Gozo y luz hay, ya que salgo soy Desde que hay a sus villas a dormir He sentido gozo de su rincón Gozo y luz hay, ya que salgo soy Desde que hay a sus villas a dormir He sentido gozo de su rincón Amado y triste vine al salvador Mi culpa él llevó, mi culpa él llevó Mi eterna dicha y su amor Mi culpa él llevó Mi culpa él llevó, mi culpa él llevó Alegre siempre cantaré Al Señor gozo y luz hay, ya que salgo Ya vivo libre de condenación Mi culpa él llevó, mi culpa él llevó Su dulce paz tengo en mi corazón Mi culpa él llevó, mi culpa él llevó Mi culpa él llevó, mi culpa él llevó Sin todo mundo lo llevó, mi culpa él llevó, mi culpa yo ¡Gracias! 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 Siempre os daré, gracia divina, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir. Y que la gracia del Salvador, siempre dirija nuestro vivir. Siempre dirija nuestro vivir. ¡Gracias por ver el video! 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 Que mi amor por ti sea mi razón de vivir, que te pueda dar, Señor, de mí lo mejor, de mí lo mejor. Lo mejor, de mí lo mejor, lo mejor, de mí lo mejor. Gracias por ver el video. Aunque en esta vida no hay riquezas, sé que allá en la gloria tengo mi mansión. Tan perdida entre las pobrezas de mi Jesucristo tuvo compasión. Más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Así por el mundo, y caminando, pruebas me rodean y hay tentación. Pero Jesucristo, que me está probando, llevaráme salvo hasta su mansión. Más allá del sol, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Cresco a cada raza. Y un hogar, que un hogar, que un hogar, puede impartirle plena salvación. Y una bella casa, que un hogar, que un hogar, fue a prepararle a la santación. Más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, más allá del sol. Cuán bella es esta historia, mi tema ya en la gloria, será ensalzar la historia de Cristo y de su amor. Grato es contar la historia, más bella que escuché, más áurea, más hermosa, que cuanto yo soñé. Contarla siempre anhelo, pues hay quien nunca oyó, que para redimirle el buen Jesús murió. Cuán bella es esta historia, mi tema ya en la gloria, será ensalzar la historia de Cristo y de su amor. Cuán bella es esta historia, mi tema ya en la gloria, será ensalzar la historia de Cristo y de su amor. Que cuanto más se escucha, incunde más amor. Y cuando allá en la gloria, entone mi cantar, será la misma historia, que tanto supe amar. Cuán bella es esta historia, mi tema ya en la gloria, será ensalzar la historia de Cristo y de su amor. Cuán bella es esta historia, mi tema ya en la gloria, será ensalzar la historia de Cristo y de su amor. Cuán bella es esta historia, mi tema ya en la gloria, será ensalzar la historia de Cristo y de su amor. Cuán bella es esta historia, mi tema ya en la gloria, será ensalzar la historia de Cristo y de su amor. Cuán bella es esta historia, mi tema ya en la gloria, será ensalzar la historia de Cristo y de su amor. Por la mañana yo dirijo mi alabanza, a Dios que ha sido y es mi única. Cuán bella es esta historia, mi tema ya en la gloria, será ensalzar la historia de Cristo y de su amor. Cuán bella es esta historia, mi tema ya en la gloria, será ensalzar la historia de Cristo y de su amor. Cuán bella es esta historia, mi tema ya en la gloria, será ensalzar la historia de Cristo y de su amor. Me fortalece y 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 me alienta con el sueño, pues es mi Dios, mi Redentor, Él es mi dueño. Y al despertar por la mañana siento que Dios invade mi alma y pensamiento, veo a Jesús, mi Redentor amado, por mi pecado en una cruz clavado. Veo la sangre de Dios, veo la sangre, veo la sangre borboteando en su costal, una corona con espinas en su frente, la multitud descarneciéndole insolente. Pero que dicha cuando al cielo sube, lleno de gloria y majestuosa mujer. Pero que dicha cuando al cielo sube, lleno de gloria y majestuosa mujer. Pero que dicha cuando al cielo sube, lleno de gloria y majestuosa mujer. Pero que dicha cuando al cielo sube, lleno de gloria y majestuosa mujer. Pero que dicha cuando al cielo sube, lleno de gloria y majestuosa mujer. Pero que dicha cuando al cielo sube, lleno de gloria y majestuosa mujer. Adiós, oh vida del mundo, atrás ya no volveré. En Cristo mi vida oculto, en Cristo mi vida oculto, su gloria deseo ver. Adiós, 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 adiós. Adiós, al mundo le digo adiós, a él ya no pertenezco, no, de quien me ha comprado sol. Adiós, 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 al mundo le digo adiós, a él ya no pertenezco, no, de quien me ha comprado sol. Música Señor te damos las gracias, humillado ante tu altar, por tu gran misericordia, por tu infinita bondad. Adiós, adiós, adiós. Adiós, al mundo le digo adiós, a él ya no pertenezco, no, de quien me ha comprado sol. Adiós, 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 al mundo le digo adiós, a él ya no pertenezco, no, de quien me ha comprado sol. Adiós, adiós. Muchas veces yo pensé abandonar la carrera Música Pero Dios no me dejó en las luchas y en las pruebas Música El más santo tiene aquí, sus luchas también, sus pruebas Música Pero en gloria es de vivir, en paz una vida eterna. Yo le agradezco al Señor, por darme un buen pensamiento Música Música Y por brindarme su amor, en el más triste momento Música 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 Tú que tienes tus problemas, persisten en seguir Música 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 Música